Muchos aspectos, un poco caótico, todo el orden. Se ha dado una situación en la que ha habido que gestionar una cosa que no se entendía. También se me soltó un poco a la rodilla. Para mí ha sido un capítulo duro. Mentalmente, a nivel de baloncesto, no estoy en mi mejor momento. El proceso, episodio 3. Ya estamos aquí en Time Chamber un día más, pero hoy no vengo con muy buenas noticias. Si me seguís en redes ya lo sabréis, pero durante el Mundial de Fútbol de Streamer sufrí una lesión de rodilla. Exactamente un esguince del ligamento anterior interno de la rodilla derecha. Nada muy grave, aunque suene súper grave. Al final son 10-15 días de reposo, de portarse bien. Y eso es lo que he hecho. Por eso hemos estado tantos días sin vídeo. Pero para mí lo más importante es estar bien, la salud y cuidar mi cuerpo. Eso sí, el hecho de haber sufrido esta lesión me he hecho dar cuenta de que hay una cosa que tengo que mejorar muchísimo y es mi preparación. Yo hago gimnasio, yo hago baloncesto, yo hago pádel, incluso hago fútbol, bici, un montón de deportes. Es lo que más me gusta del mundo hacer deporte. Pero tengo que ir con cuidado, porque al final cuerpo tenemos solo uno y hay que cuidarlo. Así que decidí poner en Instagram un mensaje que necesitaba un preparador físico. ¿Por qué? Para que me cuide las cargas, para que me impida hacer cosas y me llega a Tresco. Hoy no entrenas. Para trabajar ejercicios específicos, para cuidar mis rodillas, mi espalda, mis piernas. Todo estar al 100% y poder seguir con el proceso y con todos mis contenidos que hago. Así que hoy haremos un entrenamiento un poquito especial, un poquito más específico. Es mi primer entrenamiento después de la lesión, así que iremos muy poco a poco. ¿Por qué? Porque estamos preparando el partido del domingo. Este domingo, básquet contra el cáncer, Team Arigeli contra Team Tresco. También lo tendréis aquí en el canal. Así que hoy lo prioritario es cuidarse bien, hacer movilidad, no hacerse daño y coger sensaciones con la bola antes del partidazo All-Star, entre Ari, Tresco y un montón de estrellas más. Vamos allá, vamos con el entrenamiento. Estoy, estoy, ¿eh? Entonces, te voy a hacer una pregunta, tío. Y la pregunta es una cosa que hemos hablado varias veces, pero no sé si ha quedado clara. Muchos entrenadores cuando haces el tiro te dicen, tienes que coordinar. Pero, ¿y tú vas a decir, vale, vale, ya voy a coordinar? Pero, ¿qué es lo que tienes que coordinar? Para coordinar tiene que haber dos cosas que vayan a la vez, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué dos cosas podemos coger de referencia para saber si estoy coordinando o no? Piernos, brazo, ¿no? No, para mí hay otras. ¿Esas no son? ¿Cuál es? ¿Cuerpo y balón? ¿Has dicho una de las dos? Balón. Balón, balón. Balón es lo más importante. Y la otra, le ponemos el culo. De momento, entonces, si, por ejemplo, la pelota está subiendo y mi culo no, no voy coordinado. Desde que te llega el pase hasta que sale el balón, es una buena oportunidad para coordinar el culo que va atrás y el balón que va atrás y luego el balón que sube y el culo que sube. ¿Media distancia? Sí, vamos a empezar en media distancia, suavecito, y vamos a tocar ahora un poco de técnica, ¿sabes? Y luego ya le vamos a meter volumen. Entonces, y ahí vamos viendo lo que podemos mejorar. Bien, este está bastante bien coordinado. El culo, bien, mejor. Buena racha. Buena racha. Me encanta, me encanta. Entonces, hemos hablado que lo importante era coordinar pelota y culo y hemos dicho que era coordinarlo para arriba. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los tiros, que es el error que quiero corregir grande de hoy, el culo empieza atrás súper bien, pero en vez de subir, se va adelante y eso te hace como estar un poco hacia atrás. Lo voy a exagerar mucho, mucho, ¿vale? El culo empieza bastante guay, estás muy bien aquí y de repente el culo se te va adelante aquí, entonces ese tiro se queda como sin fuerza, corto. Es lo que nos está pasando ahora. Tenemos que intentar que cuando subas, el culo siga un poco atrás, que no haya hecho el golpe para adelante. ¿Veis? Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Relajado, subo. Esos son buenos tiros, tío. Esos son tiros que no se falla ni uno, ¿eh? Buena. La evolución de Tresco yo creo que es positiva porque no solo es en un camino, sino que es bastante como es él, ¿no? En muchos aspectos. Un poco caótico todo el orden, pero nos entendemos y sabemos que las cosas que se dejan será que van a volver y la verdad que estoy muy contento. Hoy, por ejemplo, un paso adelante que hemos dado es a nivel mental, ¿no? Si dimos bola ahora, no hay toma de decisiones ni nada, ¿vale? Solo de molestar delante, un poco abajo. ¿Sabes como lo de los Celtics que molestaba desde abajo un poco? Sí, pues un poco como ese, ¿vale? La defensa de momento no hay decisiones ni nada, ¿vale? Le das balón, vas al lado que tú quieras, ¿vale? Una salida tranquila, al lado que tú quieras, un pique. Vamos a mantener el culo atrás, perdón, en todo momento hasta que decidamos subirlo. Vamos a intentar evitar que el culo cuando llega se baje más. Si no, lo tenemos atrás y lo subimos. Muy bien. Ahí se ha ido un pelín adelante. ¿Ve? Se ha ido un pelín adelante ahí. De pelota, sube. Se fue adelante, se fue adelante. Se está yendo adelante en todas, ¿eh? Ya sé que intentas que no. Intenta en la primera parte no ir tan tenso, más como hemos trabajado estos meses, ¿sabes? De ir en tu postura natural de correr. Y yo me refiero aquí, cuando paras, a mí me gusta, ¿eh? Cuando paras está bien. El problema viene ahora, en este momento. O sea, aquí sale un poco menos tenso, así aquí te preparas ya, ¿para qué? Para coordinarlo, desde que llegas. ¿Veis? Ahí mejor. Se ha vuelto a ir un pelín adelante. Dale bola, Ángel, dale bola. Llegas cómodo, lo mantienes atrás. Eso está mejor. Sube, pero déjalo atrás. Eso está mejor. No hace falta tan tenso. Luego ya lo pondrás más tenso. Eso es. Vamos, arriba, arriba. Eso me ha molado, ¿eh? Eso ha sido muy duro. Eso. Lo estás dejando abajo. Se está yendo adelante, ¿eh? Ahí, es que llevas el culo súper bien, pero en la parada, va adelante. Prepara los pies ya, ¿sabes? Como si ya puedes subir. En vez de descansar y prepararlo ahí, ya mientras llegas, lo vas ya preparando para, pum. Y luego subes y arriba tiras. El problema que me estoy encontrando es que no me doy cuenta cuando lo hago bien y mal. Sí, vamos a verlo en vídeo. Cuando tú me dices bien o me dices mal, yo noto lo mismo. ¿Sientes alguna diferencia en el tiro? No, no, por supuesto te digo. O sea, literalmente los ves iguales. Claro, claro. Lo que te pregunto, más o menos. Bien o mal, yo he notado que he hecho lo mismo, ¿sabes? O he intentado hacer lo mismo, que a lo mejor no lo sabes desde afuera, pero que es la sensación que tengo ahí. Yo intento un poco más claro en este ejemplo, ¿vale? Fíjate cómo está este tiro. Si fuera la línea de la espalda, la espalda está mucho más atrás. Podríamos decir que en este tiro el culo se ha ido adelante gracias a que la espalda se quedaba atrás. Entonces, esto es el error que yo vi en el básquet de vida que te hacía fallar el tiro. Pero entonces es que la espalda se me va atrás, ¿no? Que el culo se va adelante. No, es porque la bola sube muy rápido. Mira la pelota. La pelota ya está arriba, ya está preparada para tirar y aún no hemos empezado a coordinar nada de esto. ¿Sabes? Lo que tenemos que coordinar es pelota y culo. Si la pelota ha subido aquí, yo no digo que el culo tenga que estar ahí arriba, pero tiene que estar llegando. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Haces el movimiento ese coordinado, pero ¿qué pasa? Como la bola está aquí y no tiene la ayuda del cuerpo, hay que hacer fuerza. Pero si lo hacemos ya... ¿Tienes, Ángel? ¿Me das bola? Si vamos a ayudar a coordinar, a preparar el cuerpo, a que más o menos cuando la bola sube el culo está preparado ni que sea para colaborar y coordinar, ahí es cuando vas a medir. Se ha dado una situación en la que ha habido que gestionar una cosa que no se entendía, ¿no? No hay que culpar al jugador de que no lo entienda, sino buscar la forma verbalmente de no entendernos y llegar a una buena conclusión. Y yo creo que está mejorando mucho en muchos aspectos que cuando se junten y exploten va a ser brutal. Pías aquí ya con los pies preparados y el culo detrás. No cal que sea muy. Lo que yo veía era eso que estabas incómodo porque estaba muy detrás. Con un poco ya está bien. Como te ves lo que decíamos ya. Vamos a hacer una carrera de sprint. ¿Cómo te pondrías? Más o menos así. Te da el balón, pies preparados, sales con un paso muy corto a la vez que la pelota. ¡Bum! Cuando llego al tiro él te vendrá a puntear aquí. Siempre puntear como ahora. Balón adelante y vamos desde que llega esto y el culo un poquito atrás para poder coordinarlos. Ahí mucho mejor que el anterior. Has estado mucho menos inclinado, mucho más estable. Bien. Ese culo que suba, ese culo que suba. Coordinador. Repara los pies ya. Un pelín tarde, un pelín tarde. Tal y como viene la bola, preparados para salir. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar lo siguiente. Si tú estás aquí, solo haciendo un poquito de fuerza ya llegas bien. Lo que pasa ahora, solo que el culo sube un poquito ya llegas. Pero cuando vamos aquí atrás, ese poquito se convierte en mucho. Pero si este culo ha ido adelante y estás inclinado para atrás, vas a perder toda la potencia de tu mano que estaba bien abajo del balón. Entonces vamos a intentar ir un pelín atrás ahora. El balón lo preparo, el culo un poco atrás y vamos a ver que si el culo va adelante, siempre seré flojo. Siempre se la corto. Si el culo consigo subirlo para arriba y coordinarlo, conseguiré un mejor resultado. Un poco más corto el primer paso. Prepara los pies. Sales. Eso. Vamos, 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 vamos. Con un pie delante, picas corto. Bien. Tenemos que intentar ya descubrir cuando... Tú me has dicho, no, siento diferencia. Es muy importante sentirlo. Por eso te lo he dicho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a venir aquí, vas a hacer uno o dos botes libre como quieras, llegas, tiras el triple, vas a decir si va o no va. Se giras y dices si va o no va. Pero tienes que venir aquí, tirar, va. Y decirlo. Así tenemos que empezar a sentir un poquito. Vamos a hacer para empezar hasta que metamos 10. Es de confianza este ejercicio, eso es. No va. Vamos, ese tiro no ha sido mal, ha subido bien el culo. No ha sido muy coordinado, pero ha subido bien el culo. Así que va. Buena, muy buen tiro. Sí, no. Joder. Ahí se fue el culo alante. Es mierda, tío, tío. Es que muchos, yo muchas veces la meto por puntería. No, la metes, tío, porque tienes buena mano. Pero eso no me siento bien. No, pero este, por ejemplo, este tiro, ha sido súper fluido. Ha sido tan fluido que aunque se ha ido un poco el culo para adelante, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera habido un defensor, se hubiera taponado, ¿sabes? Porque estabas muy abajo, lo has subido muy arriba, pero, ha sido un tiro súper fluido. En cambio, los otros no han sido tan fluidos, pero has conseguido sacar la fuerza del culo. Pero no vas mal encaminado, ¿eh? Sí. Ah, corto, ya lo vi. Tres de cuatro. Sí. Buena. Cuatro aciertos. No. Cinco aciertos. Sí. Seis aciertos, ¿vale? Ahora vamos sintiendo ya, tiros diferentes y aciertas. Me gusta, es un paso adelante. Más importante cuando un jugador vuelve de una lesión, al menos para mí, es no fastidiarla, ¿no? Porque las primeras sensaciones te pueden hacer coger más miedo o te pueden hacer decir, voy bien. Y entonces, lo primero es intentar conocer qué es lo que puedo hacer y lo que no. y si yo no tengo el conocimiento para poder valorarlo, pedir la opinión de una persona que sí, como hemos hecho y sabíamos qué movimientos se podían hacer, qué no, hemos eliminado completamente la toma de decisiones porque si no puede provocar que haga un movimiento que no es bueno para la rodilla y hemos dejado solo movimientos limpios que no hacían daño y hemos aprovechado que no teníamos esa toma de decisiones de que teníamos normalmente para trabajar más técnicamente a tres o como jugador y en este caso en el tiro, en un error que teníamos. Sí. Ahí se fue súper alante, ¿eh, el culo? No la veo aquí, ¿eh? Se fue súper alante el culo, tío. Sube. No. Buena. No la veo aquí, tío. A ver, ahí subiste bien. No. Bueno, vamos. Tienes que acertar seis de diez. Voy. Sí. Una. Sí. De diez. Sí. Bien. Sí. Porque soy muy... Porque soy muy bueno, porque no me la tiro, ¿eh? Sigue, sigue, sigue. Sí. No. Vale, sigue, 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 sigue. No has fallado aún. Sí. Eso es. Sí. ¡Aaah! Vale. En Zaragoza los errores más que nada fueron de tiro, ¿no? Teníamos un poco de acierto. Sobre todo se le veía que cargaba mucho el tiro y entonces al final se fue cada vez rayando más y más abajo y tal. Entonces no conseguía sentirse cómodo. Cuando estás en una mala racha de tiro, buscas sentirte cómodo. Yo creo que lo que tiene que hacer es disfrutar desde el principio. La primera tirársela. O sea, no hacer algo como planeas, sino pasárselo bien, que si él es una persona que todo el mundo lo sabe, que puede aportar muchísimo y ya está. ¿Sabes? Que decir que se lo pase bien, que lo que haga va a estar bien, que no tiene que hacerlo bien para que esté bien. Lo que haga estará bien. Ey, hemos hecho un gran paso adelante en sensaciones de tiro, ¿no? Sí. Ya vamos sintiendo un poco cuál está mejor, cuál está peor. También se me soltó un poco a la rodilla también, ¿eh? Sí. Sí, sí, claro. Es lo que digo, cuando más te cansas, más fuerzas un poco y no coordinas tanto. O sea, ahora me siento mejor. O sea, ahora mejor que al principio del entreno. Es como que la tenía súper... Súper tensa, ¿no? Sí. Ahí como apretada. O sea, no, está muy bien. Déjala, vamos, Ángel. Eso es. Bien, 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 bien. Un poco de presión ahí, Ángel, ¿no? Son cosquillas. Son cos... ¡No! Puto rata, soy imbécil. Se aceleró. Por hacerme el chulo, tío. Esa camiseta, tío, está guapa, ¿eh? ¿Qué es esa locura, tío? Esto de tener un fan a mi izquierda está guapo. Ángel te tira a bif, ¿eh? Ángel pide micro, ¿eh? Árbitro, los fans no pueden estar tan cerca, ¿eh? Uh, Ángel, ¿hay algo que decir? Buena, buen control. Agua. Claro, lo más importante cuando un jugador vuelve de una lesión, al menos para mí, es no fastidiarla, ¿no? Porque las primeras sensaciones te pueden hacer coger más miedo o te pueden hacer decir, voy bien. Y entonces, lo primero es intentar conocer qué es lo que puedo hacer y lo que no. Y si yo no tengo el conocimiento para poder valorarlo, pedir la opinión de una persona que sí, como hemos hecho y sabíamos qué movimientos se podían hacer, qué no. Hemos eliminado completamente la toma de decisiones porque si no puede provocar que haga un movimiento que no es bueno para la rodilla. Y hemos dejado solo movimientos limpios que no hacían daño. Y hemos aprovechado que no teníamos esa toma de decisiones de que tenemos normalmente para trabajar más técnicamente atreso como jugador y en este caso en el tiro, en un error que teníamos. Aquí, con el culo atrás, no creo que esté muy abajo, sino aquí, tranquilo. ¿A dónde vas? Muévelo. Yo me voy acercando ahí, cuando me voy acercando para cuando estar aquí al lado, los pies, como hemos trabajado estos meses, ¿sabes? Este delante está atrás, el balón no en medio, sino adelante y ya podemos atacarle un bote aquí para venir a tirar aquí. Mira mis pies donde están, mirando al aro. Que no estén mirando a la cámara, ¿vale? Mirando al aro para que mi cuerpo cuando tire tenga sentido el tiro, ¿vale? Y no esté como de lado. No cae que subas tanto como normalmente. Ahí. Suficiente. Muy bien encarado. Es verdad que cuando paro, si voy sprintando y paro, sí que la anoto. ¿Sí? O sea, pero la anoto, no me muero de dolor. Puedes ir a la velocidad que quieras, ¿vale? Claro, no, por eso te digo que ahora es mejor, esta parada más suave, esa es más fluida, me va mejor. Venga, vamos, dos. Ya sabes, fluyelo, prepáralo para subir. Ey, duro. Sí. Esto es zen, gordo. Metele la velocidad adecuada. El culo atrás, el culo atrás de la parada y el pasito corto inicial. Seguimos la racha, tres cosas, seguimos la racha, no se para. Hasta el fallo, hasta el fallo, hasta el fallo. Es bola caliente, es bola caliente. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale el partido, dejadme en paz. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Nos vemos mucho. Yo, Ari fue MVP la otra vez, pero ahora es capitana, ¿eh? Ahora es capitana y no sé, también sale de lesión. Uy, no lo sé, no me puedo mojar. Yo creo que va a quedar muy igualado y va a depender de cuál de los dos. Si tres cobar y esté más acertado, que se va a decantar, ¿eh? Espero que acerten los dos, que estén a tope. Bueno, familia, pues hasta aquí el episodio 3, el capítulo 3 del proceso. Para mí ha sido un capítulo duro. Primero de todo por la lesión. Mentalmente, a nivel de baloncesto, no estoy en mi mejor momento. Sé que puedo estar mucho mejor. Y se habrá visto hoy durante el entreno que tenía momentos de desconexión, de estar fuera del entrenamiento y con el equipo, sobre todo con Alex y con los chicos que me han ayudado en el día de hoy. He sido capaz de volver. Me quedo con eso hoy. A nivel de baloncesto, me notaba no físicamente al 100%, me notaba en un 70-80. Pero bueno, buena vuelta. Era lo que había que hacer hoy. En el siguiente entreno me gustaría entrenar con alguien, seguramente con Ángel, para ya empezar a poner contacto, empezar a poner cositas ya de competición, que creo que os va a gustar muchísimo. Así que vamos a dejarlo por aquí hoy. Día duro, día de estos que las cosas no salen muy bien. Pero eso también forma parte del proceso. Así que nada más. Y también con muchas ganas de empezar con el preparador físico, porque creo que me va a dar un cambio de vida y podré rendir muchísimo mejor. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio del proceso.